Y el temporal que tenía lugar este miércoles en la costa afecta de lleno al sector pesquero. Cada día que les impide salir a faenar, dejan de ingresar entre 20.000 y 50.000 euros. Días de mal tiempo que traen consecuencias. Llevamos dos días de mal tiempo que no salimos y si no salimos pues no se gana dinero. El sector de la pesca se había afectado esta semana por el mal estado de la mar que les impide salir a faenar. Pero los otros barcos de arte menores y cerqueros y palandres y barcos que pescan a la red pues nada, no han podido salir. El temporal de este miércoles ya les dejó en tierra pero en lo que queda de semana las expectativas tampoco son del todo buenas. No, hoy no hemos podido y mañana tampoco creo que podamos, ni hoy, ni ayer, ni mañana. Son barcos pequeños y en contra de que hay un poco de viento pues no podemos trabajar. Circunstancias que les impiden percibir beneficios. Pues los barcos dejan de facturar, los barcos pequeños pues 700, 800, 900 euros diarios. Desde 200, 800 euros que puede vender un barco al día pues hasta 1.000 o 2.000 euros. En la pesca nunca se sabe lo que puede facturar. Hecho que se suman las paradas biológicas que mantienen a los barcos de arrastre en el puerto. Con la llegada del 2024 ha llegado una nueva reducción en los días. Pues estábamos pescando una media de 232 días al año. Ahora pescamos, vamos a pescar una media de, hay barcos de 150, 160 días al año. Hasta el mes de marzo estarán parados como lo hacen en otros puntos del Mediterráneo. La comunidad valenciana de aquí a poquito también va a parar. Santa Puebla, Villajoyosa va a parar también. No es que el mercado se vaya a quedar sin pescado pero se va a notar muchísimo y va a encarecer el producto, está claro. Podría llegar a haber problemas de abastecimiento. No tanto para las cofradías, tío, también para las pescaderías. Que no encuentran mucho pescado y variedad de pescado como tenemos en nuestra lonja. Porque en este caso ante el mal tiempo... Yo no sé qué empresa puede trabajar tanto en la mar como en tierra, puede trabajar 150 días al año. No hay buena cara.